ah mira un viento va este si salen de círculo lo pierden chucho jajaja si se cae el putazo mira la chuchila la de mi viva jajaja 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 venga la de mi viva jajaja ve wey jajaja asi me la agarran jajaja 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 que yo te mande hasta alla o que jajaja 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 no cita lo cierto marito jajaja jajaja imputado Público conocedor, güey. Ah, mira, un marco. Ah, ya se metió el pinche caucho entre los deditos. Es que se sienten como naturales, esas madres están recogadas. Y el público, ¿qué piensas? ¡Ah! ¡Esta es la pista! ¡No me dejan hacer! ¡Cállate! ¡Cíntate, Pachuto! ¡Pachuto! ¡Pachuto! ¡Pronómetro! ¡La falta de cronómetro! ¡Ronómetro, por favor! ¡Cállate! ¡Viene, viene! ¡Ya está ya! ¡Ya está ya! ¡Vamos a tratar, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Primero! ¡Primero se muera! ¡Sí! ¡Primero se muera! ¡Ay, hijo de madre! ¡Pasar! ¡Pasar! ¡Cámara, marco! ¡Probaste para atrás, güey! ¡Ya! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Córrele, marco! ¡No o Kanal! ¡Está en la. ... De lado... ... De lado... En la de. En la otra. No, en la otra. moderate, güey! ,- Mésica. Gracias por ver el video.